RECORDS 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Nade mwanda kama ope la hageke Alongo na doto Wapi mayongo nagasema nomo na jumo mawana Mamoja nomo na shidya Uomo ajuma mahona Mwone saporepore bakikolo banzengo Milabo muwebilo mayongo na mkwavi Alongo na shidya uomo na kwa chanjalo Napenda kumita mamma kwa chesi Uomo ajuma mahona Mwone saporepore kikolo Tote kere kato anotolele cekanzi kipato kane Mwone saporepore kere kifashica Si na shida kumanyala kane simpana yanga Bayyanta wa gompina jagu i tamo Kena yan po lo bi sha do ni olivoni sanga Kogote e vate natalagiro bayyanta Mwone saporepore kere kato anotolele cekanzi kone ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!